Buenos días, buenos días, buenos días, padre, te damos gracias por este momento, padre, gracias por estar despiertos, gracias por darnos la oportunidad de poder tener otro día, padre, te agradecemos todas las cosas que tú nos das, todas las cosas maravillosas que tú haces, padre, como el sol, la lluvia, el aire, gracias, padre, en esta oportunidad te pedimos por esas personas, padre, que están pasando quebrantos de salud, esas personas que están sufriendo en un hospital, esas personas que están en la calle desamparadas, padre, te pedimos por cada uno de ellos, padre, intercede en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, padre, para que nosotros podamos ser de bendición para esas personas de diferente forma, todos los que estamos escuchando estas oraciones, padre, te pido por nuestras familias, te pido por nuestros amigos, te pido por nuestros conocidos, aquellas personas que no conocemos, pero que estamos seguros que necesitan de tu palabra también, padre, esa agua fresca que solo tú puedes dar para que nunca más volvamos a vivir. Vamos a tener sed, te agradecemos con todo el corazón, te bendecimos, te alabamos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días, hoy vamos a tener la oportunidad de leer Jeremías 17.10 y dice, Yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Miren qué interesante la oportunidad que tenemos el día de hoy, porque dice que Dios examina nuestros corazones, ¿verdad? Prueba nuestros pensamientos para dar a cada uno de nosotros según su camino, según el fruto de sus obras. Pero a mí me llama la atención por qué Dios no ve las obras, si las obras, pues hay gente que hace buenas obras, hay gente que hace malas obras. ¿Y por qué Dios no ve ahí? ¿Por qué Dios primero pone el corazón? Y es que, fíjense que durante mucho tiempo, en el caso personal mío, yo trataba de ayudar a personas de diferente forma en mi vida. Y en algún momento me di cuenta que la ayuda que yo pretendía dar o que yo quería dar, lo hacía porque no lo hacía de corazón, sino que lo hacía porque me gustaba recibir los aplausos de las personas para que las personas me dijeran, ¡Hala Mario, qué bueno es usted! ¡Qué cosas tan bonitas usted hace! ¿Verdad? Pero en el momento que yo no recibo esa galletita de agradecimiento, en ese momento mi sentimiento cambia y yo no me siento a gusto. Cuando yo pude entender eso, en algún momento de mi historia, en algún momento de mi pasado, me di cuenta que por eso es que Dios no ve las obras, porque a veces las obras siempre son con un propósito, una doble agenda, para sacar provecho de algo más. Pero cuando Dios se fija en el corazón, ahí está el propósito exacto del por qué nosotros hacemos las cosas. Y entonces, me propuse seguir ayudando, seguir sirviendo, pero ya no me importa recibir un aplauso, ya no me importa recibir un like, ya no me importa recibir un gracias. Gracias, simplemente me importa servir. Y entonces, por esa razón, es que Dios primero ve el corazón de nosotros, antes de ver las obras. Pero miren lo que dice más abajito, y dice, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino. El día de ayer mirábamos que existen dos caminos, ¿verdad? Un camino oscuro, y un camino que empieza con la mañana, y se convierte en un día perfecto, dice. Y el camino es Cristo. Y entonces, muchos de nosotros, cuando no conocemos a Cristo, agarramos otros caminos. Y esos caminos nos llevan, pues, no a los mejores lugares donde nosotros podríamos estar. Y dice que, para dar a cada quien, según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, miren qué interesante. Nos examina el corazón, examina por qué camino vamos, y después evalúa nuestros frutos. Porque, dependiendo de esos frutos, usted va a recibir bendiciones. La bendición a veces, uno espera, dice, yo doy dinero, y voy a recibir dinero. No, porque Dios sabe lo que usted necesita. No necesita tal vez dinero, necesita tal vez amor. No necesita tal vez amor, necesita paz. Y es ahí donde Dios va a trabajar en usted. Muchas gracias. Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Inyecta en nosotros esa semilla para que nuestro corazón sea un corazón sano, Padre. Que siempre pueda tener propósitos nobles, propósitos buenos, en servicio de las demás personas. Te agradecemos, Padre, tu palabra con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día. Feliz día.